El Alhambra Hotel se encuentra en el centro de Londres, junto a la estación de King's Cross ST Pancras. Ofrece alojamiento económico a 5 minutos a pie del Eurostar, que sale de ST Pancras Internacional. Hay conexión wifi gratuita en todo el hotel y recesión 24 horas. Cada mañana se sirve un desayuno inglés completo en la zona de comedor, que es amplia, luminosa y tiene suelo de baldosa. Las habitaciones del Alhambra son acogedoras y están impecables. Tiene calefacción central, suelo de moqueta, televisión de pantalla plana y secador de pelo. La mayoría cuenta con un baño privado pequeño. El Alhambra Hotel dispone de varios edificios anexos al otro lado de la calle, y la recepción 24 horas está situada en el edificio principal. El hotel está a 2,4 kilómetros del Parque Rien, a 10 minutos en coche del Zoológico de Londres, y a 20 minutos a pie del Museo Británico. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!